¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues principalmente tal vez ustedes ya han visto el video que acabo de subir hace unos días despidiéndome de mi hermosísima moto XT110. Pues hay cosas en la vida que comienzan, o sea, son ciclos que comienzan y tienen que terminar y el ciclo con esa XT110 pues ya terminó. Pues ya el ciclo de ella conmigo pues ya terminó. Está en buenas manos, eso yo sé que está en buenas manos, se la di a mi hermano para que la reparara y la dejara chulísima, lo que yo no pude hacer. Así que, pues para seguir trabajando necesito otra moto a fuerzas. No iba a meter la FT150 porque no es tan práctica para este tipo de trabajo. Entonces decidí comprar otra moto. ¿Cuál creen que será? Ya es una que he tenido antes, así que tal vez si logran adivinar pónganle pausa y pónganle en los comentarios cuál moto creen que es. Y bueno gente, pues ya estoy aquí, está enfrente aquí la motocicleta. Vamos a ver si adivinaron algunos. Pues la moto que conseguí para trabajar, obviamente también la quiero customizar. Es una FT125 clásica. Y tal vez van a decir, Andy, ¿por qué esa motocicleta? Pues bueno, esta moto la compré principalmente porque ya he tenido muy buenas experiencias con este modelo y para trabajar es una moto muy buena, aguanta bastante, tiene una potencia y un torque bastante bueno. Por eso escogí esta moto otra vez. Ya he tenido la otra versión, la XFT, la que tiene el tanque un poco más delgado. Pero eso ya lo veremos con calma en el review que le tengo que hacer. Y pues bueno, por eso escogí esta moto. Como les decía, es una moto que tiene buena potencia para trabajar, es excelente. Ok, mi idea principal es no hacer la K4Racer totalmente, pero pues está enfocada 100% al trabajo o tal vez también la pueda llevar a alguna rodada, pero no porque sea el trabajo quiere decir que se vea mal, que tenga que ser fea. Entonces yo quiero como medio customizarla, no al 100% porque hay cosas que no puedo quitar porque afectaría el rendimiento que para lo que está hecha, para lo que se compró, que es trabajar. Lo único que se tiene que quedar es tal vez el asiento y pues la parrilla porque ahí se amarran los garfones. Entonces, bueno, principalmente lo que voy a hacer en estos momentos va a ser quitarle todo lo que customizó el dueño anterior que la verdad a mí, pues respeto todos los gustos, pero a mí la verdad no me gusta lo que tiene puesto. Bueno, tal vez lo único que le voy a dejar va a ser el manillar porque me gusta la posición, pero aún estoy pensando porque mi idea es hacerla como tipo Brad, no forzosamente 100% K4Racer, pero tipo Brad, se va a ver bien con el manillar un poquito más alto, no total como el original, un poquito más alto, así que primero voy a quitarle las estampitas y todo eso que tiene ahí, así que acompáñame a verlo. Bueno, principalmente lo primero que le voy a quitar a esta motocicleta va a ser este tornasol que está en el faro. O sea, la verdad a mí no me gusta cómo se ve, o sea, sí se ve bonito esto verdecito y esto, pero en la noche al momento donde tiene que alumbrar no alumbra pues de la manera adecuada, se ve de color rojo, entonces hay que quitar todo esto. La verdad a mí no me gusta el tornasol, no es una modificación de mi agrado, así que vamos a retirarla. Aquí le vamos a dejarla. Creo que tiene doble capa. Oh, no. Vamos a acelerar un poco este proceso. No hay problema, no se preocupe. Ah, menos de aquí ya queda. Bueno, ya finalizamos de quitar esta cosa. La verdad se ve, así se ve muy bonita, pero ya puesta, la verdad no me gusta. En la noche emanaba un color rojo, entonces pues imagínense si con el hiperlet de la otra moto no veo, imagínense si con la luz roja veo menos. Así que vamos a seguirle quitando otras cosas. Bueno, también principalmente otra de las cosas que se va a quitar pues son estas letras que están en el tanque y las estrellitas, porque a mí la verdad no me gusta. Y aparte aquí pues decía, tenía una C de Carlos y yo no me llamo Carlos, entonces por eso la voy a quitar. Y pues bueno gente, si ustedes quieren ponerle a su faro esa mica tornasol, pues cuando se la quieran quitar va a ser un problema, porque queda todo el pegamento aquí, así que pues yo no se los recomiendo mucho. Ya después de un rato pues ya le pude quitar las estampitas de aquí, ahora voy por las estrellitas que están acá y del otro lado. Bueno, por fin terminé este lado, la verdad este me costó más trabajo, porque como que era más letra cursiva más difícil. Y pues sí quedó un poco manchado del pegamento, pero pues no nos preocupamos porque este color no lo voy a mantener. La voy a invitar de otro color, aún estoy pensando en qué color. Y solo me falta quitar las estrellitas de aquí y culminamos. Bueno, listo, ya quedaron los stickers, ya se los quité, ya está limpia, original de fábrica. Lastimosamente esto se va a tener que reemplazar porque esto, el pegamento sí lo afectó bastante. Estas direcciones también se las voy a cambiar, no me gustan. Aparte ya están bien opacas, se ven horribles, no me gustan. Otra cosa que también se le va a cambiar, bueno, esto también se lo voy a quitar, espero que también sea un sticker. Esta se le va a quedar de sticker bomb, que aparte ya está bien desgastada. Y la cosa que quiero hacer urgentemente, que ya quiero que sea la primera modificación, sea, bueno, la modificación que sea urgente es cambiar esta llanta, que la verdad ya está muy lisa, no es una llanta muy buena, se lo vamos a cambiar. Estoy pensando si me alcanza comprar una Pirelli para esta y la FT-150, o si no, comprar la Pirelli para la FT-150 y la de la FT-150 pasársela a esta. No sé, todavía hay muchas cosas que pensar. Hay que repintar muchas cosas, pero no es nada que... Esto también se los voy a cambiar, son muy feos. Los espejos, no sé, hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero bueno, básicamente esa es la presentación de la nueva moto, la FT-125. Espero que, pues, hagamos un buen proyecto con esta moto, para dejarla bastante bien, bastante bonita. Y espero, pues, sus comentarios, qué ideas tienen para que yo le haga esta motocicleta. Así que, pues, yo soy Andy Castillo. Comenten qué les pareció esta motocicleta. Dale like, compártelo con tus amigos. Y, pues, nos vemos en otro próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video